Cinco días de protestas que, como un incendio, se han extendido por todo Kazajistán. Los disparos de ametralladora, autos quemados y charcos de sangre en la calle han transformado a Almaty, la principal ciudad kazaja, en una zona de guerra. Aún no hay cifras exactas, pero los muertos ya se cuentan por decenas, y los heridos y arrestados por miles. Estas bandas terroristas son bandas internacionales, han recibido entrenamiento intensivo en el extranjero y su ataque a Kazajistán debe ser visto como un acto de agresión. El estallido de violencia terminó con edificios gubernamentales incendiados y saqueos de comercios. En medio del caos, el gobierno pidió ayuda a un viejo pero cercano amigo, Rusia, quien vio tropas de mantenimiento de la paz a través de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Tomamos nota de la presencia de tropas rusas, pero no hace falta decir que tales intervenciones deben respetar la soberanía y la independencia de Kazajistán. La ONU y la Casa Blanca pidieron moderación a los manifestantes y fuerzas de orden, pero aunque comenzaron por el aumento de los precios del gas licuado, todo indica que hay otras razones detrás de las protestas. El resorte ya se liberó después de 30 años. Mire, a todos nos han disparado. Por favor, vengan y véanlo con sus propios ojos. Les mostramos el rostro de un nuevo país. Kazajistán se ha convertido en una empresa privada de la familia Nazarbayev. Kazajistán, rico en metales, petróleo y gas, es por lejos el país más influyente y rico de Asia Central. Pero la corrupción y desigual distribución de la riqueza son parte de las razones de las protestas. Los manifestantes apuntan al expresidente Nur Sultán Nazarbayev, a quien acusan de permanecer de forma omnipresente en el poder. Nazarbayev se convirtió en primer ministro en 1984, cuando Kazajistán aún era parte de la Unión Soviética, y llegó a la presidencia cuando el país se independizó en 1991. Pero aunque renunció en 2019, designó a dedo a su sucesor, y siguió al frente del Consejo de Seguridad Nacional, al que tuvo que renunciar por las protestas. Un, dos, tres, 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 cuatro.